hola bienvenido a nuestro curso de instrumentos lab 101 con este vídeo empezamos el capítulo de osciloscopios así que bienvenidos a introducción a osciloscopios en nuestro vídeo veremos qué es un osciloscopio para qué sirve los diferentes tipos de osciloscopios la importancia del instrumento y por qué visualizar una señal un osciloscopio es un equipo electrónico de medición el cual está dotado de una pantalla que permite visualizar las diferentes formas de onda de las señales eléctricas además de permitirnos ver estas señales también podemos hacer mediciones sobre ella tales como amplitud periodo frecuencia etcétera un instrumento similar al osciloscopio es usado en medicina y quizá los hemos visto en algunas películas este es el electrocardiógrafo el cual muestra las señales eléctricas del corazón los osciloscopios se pueden clasificar en osciloscopios analógicos y en osciloscopios digitales existen varias diferencias entre un osciloscopio analógico y un osciloscopio digital pero la principal diferencia radica en el funcionamiento interno y procesamiento de la señal más allá de las mediciones que nos de un osciloscopio la gran ventaja es que nos permite ver una señal para él para explicar esto mejor haré una analogía si lo describo una persona mayor de test blanca frente amplia cejas ojos poblados ojos marrones y bigote poblado se podrían imaginar a muchas personas pero si les muestro una imagen de esta persona podrían saber que me estoy refiriendo a gabriel garcía márquez para resumir en los temas que hemos visto hoy son descripción del osciloscopio la utilidad del osciloscopio los diferentes tipos de osciloscopio y visualización de una señal y hasta aquí nuestro vídeo de introducción al osciloscopio los esperamos para la siguiente edición que son parámetros de una señal